Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo unboxing de una moneda que no me ha llegado recientemente por carta, ya no recuerdo si carta certificada o carta ordinaria, pero es esta monedita de tres cuartos. Tres cuartos de Cataluña del año 1823, bajo el reinado de Fernando VII. Esta es una monedita que, como veréis, a ver qué problema tiene la cámara de enfocar, que como veréis, oye, por ser una moneda que prácticamente tiene 200 años ya, está la más de bien conservada. Sí, tiene ese rayazo ahí, digamos, aparte es bastante profundo, que oye, que desmerece un poco, pero por el resto la verdad es que es una moneda que está muy, muy, muy bien conservada. Ahora, las monedas de Cataluña de esa época, porque Cataluña, más o menos, como quien dice, igual no es exactamente así, pero bueno, espero que me lo entendáis. Cataluña siempre acuñó moneda propia. Entonces, oye, es una variedad, entre comillas, ¿no? Dentro de lo que se puede coleccionar en lo que viene siendo la península, oye, pues las monedas de Cataluña tienen motivos muy diversos, y están diversos y diferentes a los del resto de la península, claro. Y entonces está muy interesante coleccionarlos, o por lo menos para mí. Es un poco como las monedas que acuñaba Navarra. Y bueno, la encontré muy bien de precio, la compré directamente, no lo pude dejar escapar, y nada, no tengo mucho más que contaros. Me imagino que no lo miré, caso o error, la verdad, estoy un poco vago últimamente, no lo miré, me imagino que es una moneda de bronce o de cobre, algo por el estilo. Pero no lo miré, y seguro que el número de piezas acuñadas seguro que no se conoce. Pero bueno, nada, esta moneda que tenía por ahí pendiente, va para la colección, evidentemente, esta no va para intercambios ni nada por el estilo, y nada, con la idea de siempre de no hacer el vídeo muy largo, si os parece, lo dejamos por aquí. Nada, espero que os guste el vídeo, y si es eso, nos vemos en el siguiente.